Aquí de Saicedo Ah, de Salcedo, saludos para toda mi gente de Salcedo La gente buena del Cibao Brother, cuéntamelo todo, saluda a tu gente No, no, yo lo que quiero es pedir a ver si tú me pones una canción Eh, claro que sí, mi brother, la que tú digas Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, sí ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Qué canción es? ¿Esto es el ritmo de la noche? Porque eso es lo que suena a mí Este es el ritmo de la noche ¿Estoy correcto? Dime que me gusta mucho esa canción Está muy pegada esa canción ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Ese será esta, brother? ¿Será esta? Esta misma, a ver, esta misma ¡Esta misma! ¡Esta misma es! ¡Esta es el ritmo de la noche! ¡Cuidate, mi hermano! ¡Esta es el ritmo de la noche! ¡Esta es el ritmo de la noche! ¡Esta es el ritmo de la noche! Estoy tan inteligente, chicos.